Bueno, Faola, un recorrido histórico con turistas y con gente local. Sí, creo que en el 80% de esta vez tuvimos la suerte de tener gente que nos está visitando en la localidad. Un recorrido histórico, el cual venimos en un producto que lo venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo para poder ofrecérselo de manera gratuita al turista, bueno, con el servicio de lo que es la traffic del municipio y con las guías especializadas de la Secretaría. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia hasta el momento? Digamos, con esta serie de recorridos que han ido haciendo desde hace un tiempo. ¿Se va especializando? ¿Lo van haciendo cada vez más? Y mira, siempre es como que vamos teniendo la historia específica, es la que nosotros tenemos que transmitir, ya que fue un estudio muy importante que se hizo con historiadores de la localidad y con la Universidad Nacional de Córdoba de Arquitectura. Entonces, el material, los datos refeacientes son sumamente importantes. Después nosotros como guía lo que vamos haciendo es meterle alguna notita de color, un poco de historia urbana, que a lo largo de todos estos recorridos y gente de la localidad misma que lo ha llevado adelante, nos lo va haciendo llegar y que a nosotros nos suma muchísimo como información para después poder transmitirla. Paola, mientras vemos a la gente que está transitando, en este caso la Iglesia de Carmen, ¿pero qué otros lugares históricos, así en grandes generalidades? Contame, ¿en qué se va a hacer el recorrido? Bien, el recorrido se va a hacer la visita de 32 casonas. El recorrido de poblado está conformado con el recorrido de 34 casonas, perdón, el cual obviamente por cuestiones de tiempo no llegamos a abarcar todas, pero bueno, la prestación que nosotros hacemos es salir desde la Secretaría de Turismo, hacemos toda la calle Belgrano, hacemos lo que es la Sala Berti, el Hotel Palace, la visibilidad desde el Hotel Palace hacia lo que es el Castillo de Mander, que es una de las mejores vistas panorámicas del castillo, siendo que cuando llegamos a la base no la podemos observar en su totalidad, se habla también un poco de eso. Después llegamos a Villar, hacemos Iglesia del Carmen, el Golf, Posada San Andrés, Capilla San Roque, y finalmente terminamos en lo que es Mujica Lainez, y bueno, y todas las casonas que conforman y que hoy están en lo que es el barrio de Cruz Chica. Pablo, me decías que el personal de turismo se ha ido capacitando, lo que además en esto, ¿no?, que el Poblado Histórico, ¿no? Sí, fue una propuesta por parte mía, digamos, de esto de poder generar varios productos, en su momento también hicimos cicloturismo de Poblado Histórico, es un producto que en el mes de mayo también lo seguimos haciendo, y bueno, el personal se está capacitando, dentro de la Secretaría hoy ya tenemos tres prestadores de servicio, así que bueno, con total liviandad y libertad de saber que día a día vamos aprendiendo un poco más para poder volcarlo al turista y a la gente que nos visita. Por último, Paola, hablame de este mes del senderismo, hoy se hizo una nueva caminata, un lugar hermoso acá, el Baño de los Dioses. Bien, te cuento que la semana pasada salimos con personal de la Secretaría de Turismo a hacer todo lo que fue la limpieza del recorrido, y bueno, hoy tuvimos más de 20 personas que hicieron el recorrido, festejando este mes del senderismo. El día 16 vamos a hacer una caminata nueva, lo que va a ser Cristo Dique, el cual hasta el día de la fecha ya tenemos aproximadamente 15 personas inscriptas. Tuvimos la suerte de asistir a la ciudad de Córdoba para el lanzamiento de lo que fue el mes del senderismo dentro de la provincia, tuvimos la suerte de poder estar dentro del cronograma de la agencia, y en reconocimiento a eso, la agencia nos regaló cuatro carpas, las cuales vamos a estar sorteando entre las personas que van a hacer el senderismo. Vamos a festejar también el día del senderismo, en lo que va a ser el festejo del día de la primavera, así que en ese festejo también vamos a hacer un sorteo de una de las carpas. Vamos a llevar adelante por redes también otro sorteo, y bueno, tenemos así varios eventos en los cuales vamos a estar obsequiando el obsequio que nos dio puntualmente la agencia Córdoba por haber sido parte de este mes del senderismo. Muy bueno, Paula, gracias por toda la gestión que estás haciendo, parece que se están dando todos los frutos, y en la próxima nota pronto me vas a hablar sobre el viaje a la FIT, ¿no? Sí, 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 ya estamos trabajando con el ente mixto de turismo, tuvimos la reunión el miércoles, ayer ya se envió la nota para que compartan con todos los sectores, de más o menos cómo le va a ser la propuesta que tenemos pensado llevar adelante, así que en la próxima nota te lo comento. Te esperamos un poquito más. Gracias, Pau. No, gracias a vos, Sergio.